3. Hubo celebración del triunfo electoral del liberalismo. En la residencia del jefe único de esa colectividad, el expresidente César Gaviria, se reunieron los 11 nuevos gobernadores electos por el Partido Liberal. Cundinamarca, Quindío, Huila, Chocó, Córdoba, Sucre, Bolívar, Meta, Antioquia, César y Valle. Asistieron también los seis alcaldes de grandes capitales elegidos por ese partido, no por coalición. Celebraron los buenos resultados de esa colectividad en las pasadas elecciones regionales. Todos al unísono le brindaron un muchas gracias al electorado de ese partido por el apoyo a sus candidaturas, que condujo al liberalismo a tener el primer lugar político en las regiones. Y agradecieron, claro, al exmandatario. Todos vinimos a hacer las gracias al presidente Gaviria. A eso vinimos hoy, a decirle gracias. Confiando. Así es. Gracias, gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Muy queridos, como siempre. Quiero al Partido Liberal. ¡Quiero al Partido Liberal! ¡Eso! El expresidente César Gaviria les agradeció a los mandatarios por sus palabras y los comprometió a luchar para disminuir la desigualdad y la inequidad, así como a trabajar para las transformaciones que ha liderado el Partido Liberal. ¡Gracias! ¡Gracias!